Vimos la Mancomunidad del Municipio y el Ayuntamiento de la Línea con respecto a la cesión de todo el ciclo de la, bueno, no solamente el abastecimiento, todo el ciclo, saneamiento y depuración, pues había una cláusula ahí. Una de ellas es que durante los últimos cuatro años no se había subido el IPC. Por lo tanto, la empresa, ahora, la empresa concesionaria que tenía, dice, bueno, yo no lo he cobrado al IPC, que era obligatorio, lo tengo que cobrar ahora. Entonces lo que hemos hecho ha sido que durante los próximos cuatro años sí vamos a aplicar ese IPC que no se cobró en su momento, cobrarlo ahora. Ahora, eso tiene una media de un 3%, más o menos un 3% de lo que subirá ahora, lo que es el abastecimiento. Lo que es el abastecimiento. Es decir, que será el precio, la tarifa y un incremento de un 3% para compensar lo que no se había pagado anteriormente. Es decir, que no es una subida, que no es una subida, es establecer la tarifa. Y eso será durante los próximos cuatro años. Es decir, que no se va a subir todo de golpe el IPC de los cuatro años anteriores. De golpe, es decir, que va a ir para los dinos. Que ahora, en este primer año, será sobre un 3%. Pero además hay otra cosa, que es que lo que era el saneamiento se estaba cobrando en la línea de una forma no regular. Porque se hacía a través de, o sea, obtener como referencia el IPC, es decir, la vivienda. Y no el consumo. Lo lógico es que lo que uno consume lo paga y el saneamiento según lo que consuma. No por la vivienda, no por la vivienda que tenga. Por lo tanto, eso es, en primer lugar, más razonable. Cómo se cobra, cómo se hace en todas las ciudades. Pero es que además, desde el punto de vista medioambiental, también la exigencia medioambiental es esa. Uno paga en razón del consumo y no de la vivienda que disponga. Como eso se va a regular, lo que sube el abastecimiento, por una parte, bajará en el tema del saneamiento. Entonces, ahí hay una compensación. Esas cantidades que se están diciendo ahora no responden a la realidad. Y lo que están haciendo, nada más que es crear incertidumbre, asuntar a la ciudadanía de la línea. Por lo tanto, lo que está claro es eso. Y eso está en el convenio que se suscribió en el mes de noviembre entre el ayuntamiento y la mancomunidad. Por lo que era la transferencia del agua. Y así es como ha salido también en el concurso, en la licitación de la empresa que se le va a llevar ahora en el tema del abastecimiento. Por lo tanto, está claro. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, lo hemos aclarado. Y todo aquello que se dice fuera de lo que se ha dicho, lo que establece el convenio, lo que estamos diciendo desde Mancomunidad de Andalgisa, está fuera de la realidad.